Hola, hola mis amigos, como se encuentran el día de hoy? Yo estoy preparando aquí un bistec en salsa verde Miren, aquí lo puse a freír con aceite y cebolla Aquí tengo la salsa verde que es de tomatillo con chile verde Miren, ya nomás estoy esperando que se consuma el caldillo que le sale al bistec Miren, todo esto se tiene que consumir ya para poderle, para que se quede como doradita la carne y echarle la salsa Y también estoy aquí cociendo unos frijoles Unos frijoles de más que no se alcanzan a ver bien Pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy Voy a salir también afuera a ayudar a mi esposo porque queremos arreglar ahí enfrente de los arbolitos Y este, vamos a hacer eso el día de hoy Ya se consumió el caldito que tenía Ahora voy a dejar que se doren un poquito y ya le voy a agregar la salsa También aquí herví estos nopales y estos se los voy a agregar aquí a los bistec Mucha gente no le gustan los nopales y mucha gente si le gustan Son muy saludables los nopales Y vamos a sazonar los nopales con los bistecs Y ya, ahorita que le vamos a poner ya la salsa Ya le agregamos la salsa, huele bien rico Por la carne de puerco Y así ya la vamos a dejar que hierva un poquito y ya le vamos a apagar Miren que delicioso se ve El otro día hice también unos trocitos de puerco Pero ahora tocó hacer con nopales y con bistec de puerco Miren Vamos a esperar que estén los frijoles y ya los vamos a freír también Tal vez los voy a moler un poquito y los voy a freír y ya Y ya está la comida Bueno pues ahorita les voy a enseñar lo que vamos a hacer acá afuera Aquí tengo también la sopita de mi bebé Tiene zanahoria, chayote, calabacita y poquita sopita de fideo Le voy a moler y para dársela también Estoy limpiando todo aquí Todo esto miren Ya saqué toda la hoja de aquí Y ahorita también ya limpie aquí Y voy a echar este miren Voy a poner este A ver como se mira Este mi esposo también está Está cortando los arbolitos Aquí ya le dio forma a este miren Ya se ve cuadradito Y pues vamos a Vamos a ver que Como nos queda Él anda allá atrás cortando los otros arbolitos Se me ocurrió este Enseñarles No sé si a ustedes les guste Ver este tipo de cosas Aquí están mis niños Esperándome atrás Adentro Aquí está Aquí está Brian Y aquí está La bebé preciosa Ay no se mira bien Es que está la La esta La malla Y bueno pues voy a Voy a seguir Para ya meterme con mis niños Miren aquí ya le eché del Este No sé cómo se llama la verdad Este Pero se ve bien bonito En esta parte también le puse Ahí anda Emilio Andaba cortando los arbolitos Verdad Ahí andabas cortando los de allá Ya le corté toda la orilla Ahí Amigos miren así quedó bien bonito Miren cómo se mira Se ve súper bonito Aquí ya no terminé de De ponerle de un solo color Le puse del negro Pero se ve Se ve muy bonito Miren aquí tengo Esta Esta planta Que no sé cómo se llama Alguien sabe Cómo se llama Coméntenme Cómo se llama Porque no sé cómo se llama Solo sé que huele bien bonito Buenos días a todos Cómo se encuentran Yo deseo De todo corazón Que se encuentren Todos muy bien El día de hoy Vamos a ir a A traer una Unas cosas De las pacas Que venden Y pues vamos a acompañarlo Ahorita nos vemos La gente ¿Verdad? 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 Ya estamos llegando a Tulsa Ya estamos llegando a la casa y ya estamos en Tulsa Vamos pasando por un casino A un casino A un casino